Siempre Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando En la noche finge Un adiós Cuanto Daría por Gritarles nuestro Amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos Sin control Hoy despertamos Abrazados Con ganas de seguir Amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Música 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 Siempre Con mirada Con mirada siempre Nos damos todo el amor Música Hablamos sin hablar Todo es silencio En nuestro andar Amigos simplemente amigos Y nada más Música Pero quien sabe en realidad Lo que sucede Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando A la noche finge un adiós Música Cuanto Daría por Gritarles nuestro amor Música Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos Sin control Música Que despertamos Abrazados Con ganas de seguir Amándonos Pero es que en realidad No aceptan Nuestro amor Música Cuanto Daría por Gritarles Nuestro amor Música Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos Sin control Música Que despertamos Abrazados Con ganas de seguir Amándonos Pero es que en realidad No aceptan Nuestro amor Y seguiremos Amándonos Tres por días Música 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 Música